Música Primero vamos a cortar la falda y vamos a utilizar esta tela que se llama tafeta con este color verde que está súper de moda y se ve muy bonito Se pueden acompletar para hacer su vestido con cuatro metros pero compren más, compren seis metros para que se acompleten muy bien y primero tenemos que cortar la falda para que con las cuchillas cortemos la parte de arriba Vamos a cortarla, la primer parte media circular ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la orilla de nuestra tela que está aquí o hilo de nuestra tela y la ponemos así en nuestro cuerpo bueno, primero hay que ver que nuestra tela tiene que estar no nos vaya a quedar al revés vamos a poner nuestra tela en la parte de arriba, el derecho colocamos así nuestra tela también hay que ver que no vaya a tener ningún defecto en nuestra tela antes de cortar porque a veces nos despachan la tela y trae muchos defectos y no nos damos cuenta es lo primero que tenemos que ver en la tienda, claro, porque luego llegamos con nuestra tela y cuando compramos poquita después no nos acompletamos muy bien, ya nuestra tela al derecho la orilla en esta parte de la mesa vamos a colocar muy acomodada nuestra tela y nos vamos a traer el ancho de nuestra tela hacia nosotros ya doblada nuestra tela ponemos alfileres lo bueno de esta tela es que se acomoda muy bien no tenemos tanto problema de que se mueva para cortar antes de cortar vamos a dar el largo de nuestra falda el largo de esta falda que voy a a cortar va a ser de un metro con dos centímetros y lo voy a marcar de esta manera aquí donde me dan la medida 102 y la marco así y aquí doy una rayita después mido del pico hacia abajo y está midiendo 41 y medio y voy a ir marcando todo alrededor 41 y medio algunas amiguitas me preguntan por qué a ellas no les sale la misma medida cuando marcan el largo de su falda a veces porque la medida del largo no es igual hay chicas más altas y más bajitas claro verdad y también tiene mucho que ver en la tela porque la tela a veces mide 1.40 de ancho 1.50 que es lo máximo que mide lo ancho de una tela esta mide 1.44 entonces por eso no les va a salir la medida como a mí pero lo que sí tienen que hacer es medir de abajo hacia arriba y ya lo que les sobre es lo que van a medir del pico hacia abajo para que corten de manera semicircular o media circular muy bien ya medí un metro con dos centímetros de esta medida hacia acá ya que medí aquí los 41.5 ahora sí voy a ir midiendo 102 un metro dos centímetros así todo alrededor todo alrededor un metro y dos centímetros ahora sí vamos a recortar la parte de arriba y esto va a ir plisado cuando quieran su falda muy pero muy plisada tendrán que cortar cuatro piezas de estas y nos va a quedar con una costura en el frente y costura en la parte de atrás cuando quieran muy plisada la falda en este caso esta es la parte del frente y solo vamos a plisar poquito pero vuelvo a repetir si la quieren demasiado plisada pues hay que cortar cuatro piezas igualitas a estas ya marcado el metro y dos centímetros en la parte de abajo ahora sí vamos a cortar aparte su dobladillo el dobladillo no lo dejen tan ancho pueden dejar un centímetro y medio o un centímetro porque cuando cortamos en circular pues por lo regular siempre va cocido en la máquina o a mano entonces no dejen tanto para dobladillo cuando corten en circular y claro si van a cortar cuatro piezas para que les quede más plisado pues si tienen que comprar el doble de tela y así nos va a quedar de ancho para prisa ahora vamos a cortar la otra pieza emparejamos nuestra tela retiramos la cuchilla de este lado del primer corte que hicimos y vamos a doblar nuestra tela de la misma manera como esta tela se presta muy bien no se mueve tanto entonces podemos hacer esto podemos acomodar nuestra pieza que ya cortamos sobre nuestra tela ya doblada esto jamás lo podremos hacer en una tela de chifón o en una tela de gaza porque esas telas son tremendamente difíciles para cortar y en esta si lo podemos hacer miren y cortamos ahora vamos con el tip de la falda circular nunca lo olviden porque es muy importante y más cuando es una falda corta vamos a doblar en cuatro partes nuestra primer pieza así en cuatro partes ya se los expliqué en otro tutorial donde corte una falda circular así cuando ya está dobladito en cuatro partes vamos a marcar en la parte en la parte del centro que es esta la parte del centro esta parte es el costado de nuestra falda ya doblada en cuatro partes en el centro vamos a marcar tres centímetros así y no lo vamos a llevar así marcando hasta perder estos tres centímetros así y los vamos a desaparecer esto es porque el corte circular circular tiene todo el peso en la cuarta parte de nuestra falda y por eso se cuelga cuando ya cosemos nuestra falda y con ese tip ya no va a pasar eso vamos a hacer lo mismo con la otra pieza la doblamos en cuatro partes y vamos a hacer exactamente lo mismo marcamos tres centímetros los vamos perdiendo más o menos a la mitad ahí así y cortamos esto pasa más cuando la tela es más pesada tal vez en estas telas delgadas no se noten tanto pero en telas pesadas sí como la tela de chipón es algo pesada y también el raso es pesado de lenga todas esas telas se colgaría más listo una de estas piezas vamos a dejarla para el trasero si van a cortar cuatro piezas pues ya la parte de la espalda ya va a estar abierta pero si vamos a utilizar solamente las dos piezas entonces tenemos que cortar abrir esta parte de aquí para el cierre vamos a marcar 20 centímetros para el cierre y hasta aquí vamos a abrir ahora vamos a colocar la tela para poner nuestro trazo del talle delantero aquí está la orilla de nuestra tela y vamos a doblar este tipo de corte que estamos confeccionando no lo corten atravesada con la tela atravesada porque nos quedaría muy mal tenemos que checar que esté la orilla de nuestra tela y luego vamos a doblar muy acomodadito y vamos a poner una separación de 10 centímetros sobre cada trazo bueno es un solo trazo solo lo dividimos sobre cada división de trazo vamos a poner 10 centímetros de separación este es el frente y nos va a quedar en V el cuello entonces aquí vamos a dejar solamente un centímetro muy bien ya acomodados nuestras piezas del trazo hay que checar esto van a agarrar su escuadra y van a checar que esté inclinado tal y como trazamos nuestro trazo así inclinado si les queda un poquito arriba pues hay que bajar un poquito siempre cuidando que acá tengamos suficiente tela para la hora de cortar entonces ese es un pequeño tip para que no les vaya a quedar mal porque toda esta pieza va junta toda esta la vamos ¿por qué estamos dejando esta separación? porque es el plisado que vamos a dar en otro tipo de telas como es el chifón o una tela holgada que tenga mucha caída ahí podemos poner hasta 15 centímetros de separación para que quede más plisado en esta no porque es un poquito gruesa entonces si ponemos más centímetros de separación ya quedaría muy ¿cómo les diré? como muy llena de plisado ahora vamos a marcar para cortar aquí vamos a dejar un centímetro y medio un centímetro y medio un centímetro y medio y aquí vamos a marcar y vamos a cortar después de marcar nuestro centímetro y medio y vamos a marcar con la escuadra no quiero que se vayan a preocupar porque esta línea no debe de quedar recta esto va redondeado el talle entonces no se vayan a asustar porque no me queda recta no les debe de quedar recto entonces aquí viene el centímetro y medio y aquí voy a localizar mi otra línea y aquí la otra listo en el costado también vamos a dejar un centímetro y medio para la costura marcamos nuestra sisa en la sisa no dejamos costura en nuestro hombro solamente vamos a dejar un centímetro así un centímetro y aquí vamos a usar nuestra escuadra o nuestro sistema lo que estén usando ustedes y vamos a juntar nuestras líneas de igual forma tampoco les va a quedar recto para que no se me preocupen y digan ay por qué no me quedo recta mi línea no debe de quedar recto porque el hombro no es recto recuerda entonces lo vamos a hacer acording como dice el maestro de inglés le vamos a poner tal y como no lo está indicando nuestro patrón ahora aquí vamos a marcar también aquí para poder cortar aquí solamente pueden dejar como medio centímetro para que no se me angustien porque esto va escotado aquí marcamos nuestro centímetro y medio para la postura arriba y abajo así está muy fácil se ve complicado pero van a ver que súper fácil está la orilla de la tela y empezamos a cortar hacia allá ahora doble mi tela de esta manera la doble hacia acá pero sigue estando la orilla de la tela es que hay que jugar con la tela para no echar a perder tanta tela hay que buscar la manera de ahorrar tela pero aquí está la orilla colocamos el número uno que es la parte del cierre cuidando que acá tengamos suficiente tela y acá también para la costura aquí solamente vamos a dejar un centímetro y medio de este lado o un centímetro con un centímetro está bien porque no vamos a ocupar tanta tela de este lado del lado del cierre pues entonces colocamos nuestro trazo así y vamos a marcar nuevamente 10 centímetros de separación de la parte de arriba y de la parte de abajo del talle de nuestro trazo aquí están 10 centímetros esta tela que estoy utilizando es una tafeta es tafeta delgada porque ya ven que hay tafeta muy gruesa que de hecho pues ya casi no se encuentra la tafeta gruesa ya todas las telas son delgadas si les sobra un poquito a que esta parte me tengo una separación de 10 y medio no se preocupen por lo mismo del trazo sucede eso para que no se angustien y tengan que poner exactamente los 10 centímetros es por la forma que nos da el trazo colocamos nuestra escuadra y vemos que más o menos estén al parejo nuestros trazos o más bien las partes del trazo pues si si se dan cuenta pues mira nos checa bien pero de todos modos vamos a marcar nuestro centímetro para costura así y vamos a marcar aquí nos llevamos nuestro centímetro así y luego nos vamos a hacer nuestros otros tracitos igual no se me preocupen no se me angustien de que no nos van a quedar exactamente al centímetro puede variar poquito ¿por qué? porque nos va a hacer una alguna curva en alguna parte de nuestro trazo ahora marcamos nuestro número uno que es la espalda y aquí dejamos un centímetro vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo de nuestro trazo aquí si dejamos uno y medio porque va a ir plizado van a ver que fácil está hacer este vestido y va a quedar hermoso nos lleva un poquito de tiempo pero vale la pena les va a encantar les recomiendo comprar este color de tela que está de moda el color verde esmeralda y ya cortado exactamente igual a nuestro delantero de la espalda ya cortadito exactamente se corta igual aquí está entonces ya está marcado espalda y ya tenemos marcado nuestro delantero aquí están los dos no hay que quitar nuestro trazo para no confundir igual de igual forma pues vamos a ponerle aquí a nuestra tela que este es el delantero porque mi prima se ha confundido y este le vamos a poner espalda ahora vamos a cortar los petos doblamos nuestra tela y colocamos el peto dejando un centímetro y medio en la parte de arriba y un centímetro y medio en la parte de abajo así vamos a marcar para que sea más fácil pues yo ya tengo ojo clínico ¿verdad? tanto tiempo en la costura pero ustedes marquen amiguitas para que no les dé trabajo acá marcamos uno y medio en el costado este es el costado de nuestro peto y marcamos para que no nos vayamos a confundir vamos a poner flechitas como están en nuestro trazo porque esto nos va a indicar que esta es la parte de arriba así ya nos indica que es la parte de arriba la unión con nuestro talle con el talle del busto y vamos a poner piquetes como siempre piquetes así entonces vamos a poner que es nuestro delantero ahora ahora doblamos nuestra tela y esta va a ser la espalda en la parte de la espalda aquí si vamos a dejar para el cierre o botones o broches lo que vayamos a poner en este vestido me gustaría poner ganchos es más fácil ahorita ya no se usan tanto los cierres entonces para evitar la puesta de un cierre podemos utilizar ganchos que están de moda los ganchos aquí vamos a dejar dos centímetros y medio está bien ahora quitamos nuestro patrón o trazo del delantero y de la espalda para cortar el forro y lo vamos a pegar con maski y vamos a acomodarlo al forro doblamos nuestra tela aquí está la orilla la doblamos y vamos a acomodar nuestro trazo le vamos a dar la misma medida que dimos para aumento en la tela original así muy acomodadito y así y ponemos sus alfileres para poder cortar compren de estos alfileres grandes porque este con dos tiene ya no hay necesidad de que pongan tantos alfileres con dos se fija muy bien y cortamos en la parte de arriba dejamos un centímetro en la parte de abajo dejamos uno y medio en el costado dejamos uno y medio y en la cizanada doblamos nuestra tela y acomodamos nuestro trazo lo pegamos igual que la espalda aquí nos va a quedar abultado porque es lo de la pinza pero no se preocupen no pasa nada que quede así abultadito así pueden marcar su centímetro y medio si gustan para que no les dé trabajo acá es uno y medio igual que nuestro otro trazo acá es un centímetro y aquí de medio centímetro a un centímetro y aquí vamos a marcar nuestra pinza porque vamos a ponerle una pinza a nuestro forro aquí está marcadito aquí y aquí aquí es el centro aquí está el otro lado de la pinza ya hice como mil rayas pero ahorita le acomodamos no se me preocupen vamos vuelta así va redondeado no va parejo entonces aquí nos marca nuestra pinza esta parte de aquí es lo que cortamos nuestro patrón para el plisado por eso ando un poquito confundida poquito poquito pero esto aquí tienen que ser tres centímetros para nuestra pinza ahora si nos vamos aquí siempre siempre les digo amiguitos y amiguitas que pueden trabajar primero en una tela que sea baratita que no sea cara y ahí practican hasta que ya les sale bien su confección ahora si pueden pasarlo a una tela más fina porque cuando uno echa a perder una tela pues uno se pone como muy triste y uno dice ah pues no se pero si sabe uno solo es cuestión de practicar nunca digan no se no nace uno sabiendo tiene uno que practicar estudiar ahí marcamos todo y aquí ya está bien marcada nuestra pinza vamos a marcarle hasta donde debe de llegar nuestra pinza aquí en este punto de aquí vamos a marcar para que pasemos a nuestra máquina a coser y así ya no nos da nada de trabajo listo a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando hagan ustedes tu dobladillo no se asome el fondo.